espere esta jodido porque le duele la lengua la cosa le duerme tiene un aumento de la lengua esta muy fuerte es que esta viejo ya quieto quieto y si en la lengua tiene esta duro como asi cortalo porque aqui por el aire no tiene una como que deliria un corta uña se le están ayudando mona quieta quieto como traes porque no no puede comer ni el hijo de madre que quiera mano meterse quieto viejo no es que están en enterradillas como aca en este codo aca aca en el tendón el que es mas subrio fue este hasta por debajo tiene la ansia que tiene hasta en la lengua el marica lo tuvo porque es que estos perros son agresivos abre la trompa mi viejo el marica lo tuvo un rato lo sacudió papá ella después que se sintió ya que no podía abrir mas ni morder atrás allá tiene un confort eso ahí es el alicate el alicate esta aca el alicate el alicate